Neuromantes Exploradores de la Vida Neuromantes Exploradores de la Vida es el nombre de la nueva serie científica que a partir de julio se emitirá a través de las redes asociadas a Nova Sur, canal educativo del Consejo Nacional de Televisión. La serie la protagonizan científicos del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, junto a personajes del mundo del arte y la cultura. Esto es un empujón que nos da por una parte el Instituto Milenio, nuestro centro, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y por otro lado la Universidad de Valparaíso. Entonces es un empujón para llevar la ciencia a la calle, la ciencia al ciudadano, la ciencia a los niños. O sea, nuestro deber, digamos, como miembros de esta sociedad y porque recibimos un financiamiento del Estado, es comunicarle a la gente lo que hacemos. Y lo que tratamos de hacer es transmitirlo de una manera cariñosa, una manera que llegue naturalmente y que no confunda la ciencia con la tecnología, sino que la ciencia es más bien hermana del arte, de la humanidad y de la cosa social como un todo. Los niños creen que nosotros siempre estamos funcionando como unos locos, con unas probetas metiendo un lápiz en el ojo, ¿me entiendes? Eso no es así. Para nosotros es muy, muy interesante, es un desafío realmente, es un desafío, porque es la primera alianza que hacemos con un centro de investigación, con un centro de ciencias de investigación científica, como es el CIMP, en el país. Nosotros vamos por Chile haciendo acuerdos con distintas instituciones, pero es la primera vez que hacemos con un centro de científicos donde están interesados en desarrollar material audiovisual, educativo, cultural, donde se busca divulgar la investigación que se hace en Chile, o sea, y científicos de la región de Valparaíso. Para nosotros eso es muy, muy atractivo, en realidad. Neuromantes Exploradores de la Vida no solo se transmitirá en los distintos canales asociados a Nova Sur, también los capítulos se entregarán como material educativo en los establecimientos educacionales de todo el país y serán exhibidos en dependencias de espera de los servicios públicos de la comuna, por ejemplo, las salas de espera de los consultorios, gracias a un convenio suscrito por el alcalde subrogante de Valparaíso, Jaime Varas, y el doctor Ramón Latorre. Es muy parecido a lo que estamos haciendo con las tertulias, ¿te fijas? Es muy parecido, es la misma idea, pero llevada al cine. Y la otra cosa que también lo voy a decir hoy día es que una cosa, decía Roberto Rossellini, que es un cineasta que tú debes conocer, muy famoso, que él trató de hacer un gran documental que se llamaba Filmando la ciencia, porque él decía la diferencia en que yo te diga cómo es un elefante es muy diferente de verlo. Entonces estamos tratando de que los niños y la gente vea la ciencia.